En este primer vídeo vamos a hablar sobre los bienes de equipo, la amortización y el primer método que vamos a ver, es el método de cuotas fijas. Estos ejercicios o esta teoría lo que nos va a hacer es ayudar a resolver ejercicios donde nos pidan el cálculo de cuotas de amortización que tengan unos distintos métodos para calcularlo. En este primer método vamos a ver el método de cuotas fijas. ¿Y qué significa este método de cuotas fijas? Significa que la amortización de ese bien, de ese equipo, de esa cosa, de ese coche, ordenador, lo que sea, se está amortizando de una manera completamente lineal, progresiva, aritmético. Es decir, cada sucesión se le va a poner exactamente la misma cuota. Para sacar todo esto vamos a utilizar dos propiedades o dos formulitas. Primero sacaremos la T, que es 1 menos el valor residual que a nosotros nos van a dar partido el valor original al que nosotros compramos el producto, elevado al inverso de n, siendo que, bueno, pues T no es más que la proporción de una amortización constante. Ojo, esta solamente va a servir para cuando estamos hablando de amortizaciones constantes. ¿Para qué la vamos a utilizar o cuándo la vamos a utilizar? Pues es bastante sencillo. Es bastante sencillo porque nosotros sabemos que aquí va a haber como una especie de proporción dentro de toda la amortización. Os voy a poner un ejemplo. Si yo compro un equipo que me cuesta 50€ y yo sé que este equipo de 50€ al final de su vida útil su valor residual va a ser de 0€ y me va a durar a mí 5 años y yo las cuotas las voy a fijar, es decir, la amortización la voy a hacer de una forma anual, yo sé que esta proporción equivale a que vamos a tener una amortización anual de 10€. ¿Cómo nosotros podemos calcular esta amortización o esta proporción? ¿Cuánto es en proporción 10€ de 50? Bueno, pues si queréis lo podéis hacer con una regla de 3 o con cualquier instrumento matemático. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a estar consumiendo es justamente en proporción el 0,2 de ese bien, es decir, dicho de otra manera, el 20%. Tenemos que pensar que esta proporción puede ser y puede ir en cuotas fijas, en cuotas crecientes o en cuotas decrecientes. Pero los cálculos tienen que dar y tienen que dar de sí, es decir, no puede ser que nos salga una cosa por un lado y que nos salga otra cosa por otro. Y para finalizar, sabiendo que esta es la proporción de amortización, tenemos que entender lo siguiente. Esta es la amortización que va a tener el objeto o el bien durante n tiempo. Esto significa que la proporción de amortización por el valor original multiplicado por 1 menos la proporción elevado a n-1. Y nosotros, de esta manera, vamos a poder calcular ahora sí la amortización durante todos estos años. ¿Cuánto hemos amortizado el producto durante X años? Tenemos que pensar en lo siguiente. ¿Y qué es? ¿De dónde sale esta formulita? Bueno, si yo ahora pienso, vale, pues cuánto, le he dicho ya vale 500 veces, es la amortización en un año. ¿Cuánto va a valer la amortización en un año? Bueno, pues la proporción de amortización por el valor inicial. ¿Bien? Bueno, pues ahora la cual será la amortización al segundo año. Lo pongo en años porque normalmente se suele hacer en años, ¿eh? No lo pongo en años porque me dé a mí la gana de ponerlo en años. Pues será la proporción, la proporción de amortización por la diferencia entre el valor original menos el valor ya amortizado. Es decir, el A sub 1. Uy, que pues nada, nada, no he puesto nada ahora, así. Y este de aquí es al segundo año. Si os fijáis, yo si voy haciendo lo mismo todo el rato, pim, 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 por ejemplo, en el 3, en A sub 3. Bueno, pues A sub 3 es la proporción amortizada. Y esto pues será, si me permitís un segundo, es que ahora... Si es que estaba dudando de si lo estaba haciendo bien, o sea, no es una tontería. Bueno, pues el valor que yo, el valor por el que yo lo compré, el valor original, menos todo A sub 2. Y todo A sub 2, ¿qué es? Todo A sub 2 es T por V sub 0 menos T V sub 0, y así sucesivamente. Si os fijáis, todo esto es un Cristo. Y ahora, bueno, pues lo podría hacer por inducción, pero claro, como la gran mayoría de personas que vais a venir aquí, simplemente vais a venir por economía. Vosotros hacéis lo del método de inducción, tampoco la demostración por el principio de inducción nos importa mucho. Así que voy a sacar factor común el valor original. El valor original se me quedará como 1 menos T. Y entonces, si yo ya sé que A sub 2 será esto, Bueno, pues simplemente toda esta cosita es exactamente esto de aquí. Por lo tanto, A sub 3 en realidad sería T por V sub 0 menos T por V sub 0 por 1 menos T. ¿Vale? Que todavía es un jaleo muy grande, pero si os fijáis ahora, Bueno, pues yo puedo sacar V sub 2 otra vez. Entonces, de aquí, ¿qué hago? Saco V sub 2 otra vez y me queda T por V sub 0, todo esto multiplicado, ¿por qué? Por esto que me queda, esto me queda 1 menos T. ¿Vale? Y ahora os tenéis que dar cuenta de esto, mirad. Bueno, pues efectivamente, disculpad con todo mi corazón, me he equivocado. Por ejemplo, A sub 3, ¿vale? Es igual a T por V sub 0, y ahora es menos A sub 1 menos A sub 2, porque es la cuota amortizada del primer y el segundo año. Me aculpa mucho, mucho, mucho. Lo siento muchísimo, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto estaría mal y esto estaría mal. Lo siento muchísimo. Sé que lo que debería hacer sería repetir el vídeo, pero... Es que si no... Entonces, bueno, pues yo ahora sustituyo V sub 0, aquí, menos... Yo tengo aquí la primera cuota perfecta, aquí, y esta es la segunda, que es esta de aquí, por, digo menos, ya no sé ni lo que digo, menos T, V sub 0, menos T, V sub 0. Disculpad de corazón, en serio, lo siento mucho. Por cierto, esto me he vuelto a equivocar, esto es V sub 0, es que ya no sé ni lo que pongo, tío. Vale. Una vez que tenemos esto, fijaos aquí, es la cuota de amortización, aquí. Ahora, fijaos en esto, porque yo aquí voy a sacar factor común, como he hecho aquí, ¿vale? Entonces, pues si saco factor común, me queda T, saco factor común y me queda V sub 0, menos T por V sub 0, menos T por V sub 0, por 1 menos T. T, cierro paréntesis, cierro paréntesis, y ahora, A sub 3, es decir, la amortización en el tercer año, es... Ahora, yo aquí tengo un término, otro término, y otro término con estos dos factores de aquí. ¿Puedo sacar V sub 0? Pues sí, saco V sub 0 por aquí, y me queda aquí, 1 menos T, menos T por 1 menos T. ¿Vale? Y ahora, si nosotros nos fijamos en esto, ¿esto qué es? Bueno, lo voy a hacer un poco burdo. Burdo es hacerlo feo. Esto es T por V sub 0, por... Ahora, fijaos, si yo multiplico este por este, me queda menos T. Si yo multiplico este por este, me queda T cuadrado, 1 menos 2T, porque este menos T y este menos T se juntarían, más T cuadrado. Y si os fijáis en esto, es una identidad notable, que nos quedaría como T por V sub 0, y esto es 1 menos T al cuadrado. ¿Vale? Y estamos en A sub 3, y ahora este es elevado a 2. Si lo hiciésemos por inducción, ya os digo, saldría exactamente... Para A sub 4, saldría exactamente esto, pero con 3, y así sucesivamente. ¿Vale? Así que de aquí viene esta formulita. De todas maneras, disculpad todo el jaleo que he tenido aquí. Lo siento mucho, se me ha ido la pinza por completo. Pero bueno, de los errores se aprende, ¿vale? Así que bueno, espero que lo hayáis entendido, que no os haya yo liado sin querer. Y bueno, nos vemos en la próxima. Un saludo a todos.